todo todo lo que usted quiere saberlo está aquí a donde a partir de este momento a partir de este momento que claro que sí como por aquí le dio que me dejó entrar vine caminando bien qué dice cómo le va justo pasaba por la radio sí sabe por qué porque 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 olga me mandó a caminar a pie y sabe por qué me porto mal porque se porta mal sabe que me porto mal si no lo ha dicho varias veces este pero porque ahora muy 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 mal a ver qué hizo a la lala sabe lo que dice que hizo me le hice el malo por twitter a un rapier de los humas encima me hice pasar por empleada doméstica eso no es portarse mal es ser corajudo aunque no siempre me porto mal a no sobre todo cuando la gente me para en la calle me pide proverbios en serio que la gente le pide lo para para pedirle proveer no si me para en la calle porque suena diferente me pregunto a su nombre a ver matías ahora lo día me iba caminando y me paró el padre de matías brown sí claro se pidió pero el vecino no le dije cuando lo voy a volver a ver tocando el acordeón le dije y él me dijo yo le toco el acordeón si usted me tira un par de proverbios entonces hicimos canjes de proverbios por acordeón suena algo que haría yo le dije yo lo he presentado a usted varias veces con el coro le dije claro se acuerda de miles y él me dijo que no usted sí que se porta mal así que por eso usted tiene proverbios ahora así que claro que sí porque la gente lo pide la gente lo pide así que vamos pero que me voy a cambiar el mento plus pero no no coma caramelo apágueme el aire muchacho no 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 hace mucho calor no apaguemos el aire apague el aire muchachos no abanguesela abanguesela mire que si no voy a hablar con la gerencia con la guiñagal con Beto voy a hablar con el Beto así que vamos con todos los proverbios a ver un cantante puertorriqueño que te alinea los chacras quien reiki martin proverbio chino armé el arbolito y me ofreció dólares a 160 proverbio chino eso no son proverbios chino la filosofía oriental no tiene nada de esto que usted dice quiero hacerme un tratamiento capilar así que voy a ir al médico de cabellera proverbio chino es eso también gracias al migue sambón de mi gráfica que me pagó la salutación de fin de año muchas gracias le aseguró la alimentación por dos días a mi familia suerte que lo hace durar dos días no te pongas muy tenso con la música por favor no sé si le conté que me portó mal si nos contó recién que se porta mal si no sé por qué pero nos contó recién lo que digo de la música porque piezas como ésta sonaron en la última clande de la clase 35 no sé si le conté que me portó mal si pero ahora no sé por qué en este caso específicamente se por tomás sea lo que hizo que el ala a la 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 creen 4 y ciclo en santana a escapándome de la policía me pararon y me hicieron el test de alcoholemia sabe cuánto dio no lo cuanto le dio con nada nada porque no le dio nada porque no es bueno porque me bloqueo todo la jalea real Se pone, toma en jalea real Y le hace disipar el efecto Cuando venía, tenía que soplar Me puse una gotita de jalea real Debajo de la lengua Y con eso no sale Automáticamente neutraliza Me dio 0.000 La recontra cagué No deja la filosofía oriental No, no es la filosofía, no es filosofía oriental Mariano Clos debería tener una hija Mariano Clos debería tener una hija Que le ponga de nombre Santa Proverbio chino En un feriado puente Y esto es real En un feriado puente Soy el pobre que vive abajo Proverbio chino Eso puede ser si un proverbio chino La función principal De la secadora de manos De los baños públicos Es hacer ruido mientras te seca Con el pantalón Proverbio chino Eso no lo tenía usted en una paradoja Claro que sí, como no Me gustan las paradojas del muchacho ¿Le gustan las paradojas? Ay, claro Sí, sí, sí Muy atento Estoy escuchando todo Lo voy a llevar a mi programa en la botica Yo me porto muy mal Sí ¿Sabe lo que hice? ¿Qué hizo? Armé el arbolito recién el 9 Y ahora a pedido del público ¿Qué cosa? Más proverbio Más proverbio todavía ¿Le podemos cambiar la música? ¿Poner algo de Maluma, por ejemplo? No, no, no Más movido que esto Imposible No, no, no Otro más Anote que el que degenera en los personajes Me está diciendo Pero es real Me está diciendo por el privado que diga música de putos Estoy enamorado de mi nutricionista Mal que me pese Proverbio chino Y nunca compita contra el sepulturero Te saca varios cuerpos Proverbio chino Ahí está Miren, miren Miren cómo muevo la manita Me anoté en un concurso para ser Tarzan Y me preguntaron en qué drama me quería especializar Proverbio chino Eso no son proverbios, discúlpeme, pero no son proverbios Ahí está Le mando un saludo a Sergio ¿A qué Sergio? Al ingeniero Viana Y ahora me voy a seguir, estándome mal Sí O por lo menos cambiamos la ecualización Ay, pero ¿y por qué? Yo pensé que venía buena música Total la musicalización de Olga En este momento ¿Sabes qué fue lo último que hice? No, ¿qué fue lo último que hizo? Le dije a un amigo Murió Sabela Y él me preguntó ¿Qué es Sabela? Agachate y conocela Se salpó, se portó re mal Ahí está ¿Sabe quién se lo hizo? ¿A quién? A Olga, ¿no? No, no, no Ah, menos mal César Alberto Gimonde Claro que sí ¿Ah, se ve? ¿Va cada tanto usted a la radio? A Cuglierino se lo hice ¿Va cada tanto a la radio usted? Claro que sí Voy a buscar agua caliente Ay, ¿por qué es esto? Al muchacho que me quedó por ponerle la... ¿Cómo le puedo decir? Los puntos sobre las ies Exactamente, sí El muchacho de pintos, Nicolás Ajá Ajá Y me dijo Anda viejo de mierda Me chupa un huevo No, 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 no Ni tampoco con el otro Pepe Mujica Nada que ver conmigo No, no, no Yo soy más de... ¿De qué? De derecha Ese que dijo que todos los argentinos eran tú unos chorros Bache Ese, ese mismo Claro que sí ¿Cómo no? Ahí está Bien, y continuamos con toda la música moderna No, 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 basta de música moderna En esto que hemos estado en llamar No hay música moderna De todo un poco y entre todos No, no, no De todo un poco y entre todos Vamos a ver si para la próxima Lo podemos también tener de invitado al señor intendente aquí En Entre Todos Es todo un poco así Los sobamos también todos juntos ¿Qué pregunta jugada le haría? ¿Qué pregunta? A ver, a ver Le preguntaríamos, por ejemplo A ver, a ver, a ver Jugada, jugada Jugada, Mario Ustedes quieren una pregunta jugada Para Calimberti Le preguntaríamos, por ejemplo A ver, señor intendente Usted respondanos con sinceridad Sí ¿Dónde se corta el pelo? ¿Cómo? Esa es la pregunta jugada Wow Ventura Ventura ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?